Música Ponle el neutro, aceléralo ahí Ok Música 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 Dale Está bien ¿Puedo o no puedo? Te dan un escape de mil dólares Sí, yo sé Levantamelo Necesita un ayudante Yo estoy ayudando Está bien No le gusta a Juliano Porque lo trata de alcanzar el sonido Dale, cállate No le gusta a Juliano No le gusta a Juliano